Vamos a todo el país, en Cochabamba se están registrando fuertes lluvias en diferentes lugares, sin embargo en la zona de Pairumani un grupo de mujeres que se encontraban sembrando se resguardaron debajo de un árbol. Estaremos hablando de la escalada de los casos de influenza, porque esta enfermedad respiratoria no para, pero los que si van a parar es el sector de salud, los médicos realizarán un paro de 48 horas y de esto hablaremos en instantes. Y también les vamos a contar desde La Paz la historia de una mujer oriunda de Caraná, mamá de 32 años, muy joven, pero con un problema de salud bastante serio, a raíz de una convulsión porque ella tiene epilepsia, hace dos años ha quedado con medio cuerpo paralizado, no puede trabajar pero ella tiene todas las ganas de hacerlo por lo menos moviendo uno de sus brazos, está pidiendo ayuda, pero vamos a ir viendo algo más de cómo las personas con discapacidad tienen o no tienen colaboración. Y también les vamos a contar desde la próxima vez. Roberto Carlos, ¿quiénes se encuentran en el hotel donde en este momento está ya pernortando la gente de Boca Junta? Pero miren cómo todavía la gente continúa en este lugar. Los niños esperando a que puedan salir los jugadores tal vez a regalarles otros autógrafos más. Pero en todo este recorrido hemos encontrado hinchas peculiares, singulares. Estamos acá con la hermana Ofelia, miren, ella es de Argentina y no ha dudado en dejar el convento por ahí y venir hasta el hotel justamente a apoyar a Boca. ¿Cómo está, hermana Ofelia? Buenas noches. El saludo para todo el país. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta entrevista y bueno, saludo a todas las personas que son hinchas de Boca que estamos haciendo la huente de los muchachos. ¿De qué parte de la Argentina es usted? Sí, de Córdoba, un pueblo que se llama General de Valle. Muchos saludos a Córdoba, a General de Valle, a mi Argentina. ¿Siempre hincha de Boca? Toda la vida hincha de Boca, toda la vida, toda la familia. Oye, muéstrenos el rosario, mire, también es de los colores del equipo y seguramente rezando para que mañana gane. Eso, por supuesto. Ahí rezando por todo el equipo, que vaya muy bien, que tenga mucha suerte. Bueno, hermanita, lamento decirle que no estamos de acuerdo, queremos que gane ahora Nacional Potosí, pero bueno, lo importante es que Boca está aquí con nosotros. Y bueno, no les ha gustado para nada decir eso, pero lo importante es que los niños, los jóvenes que se encuentran acá, quieren gritar y quieren hacer una hinchada de Boca. A ver, ¿qué le van a decir a los jugadores? ¡Que acabo de Boca! ¡Y a ti van a ver! ¡Acavamos y que se recuere! ¡Que se recuere a Cavani! Muy bien, eso es lo que le mostramos desde Sucre. Hay mucha expectativa. Mañana, después del almuerzo, ellos abandonan la capital para irse hasta Potosí, al gran partido que estamos estando. Y el partido ante Nacional Potosí será este miércoles a partir de las 20 horas en el Estadio Víctor Agustín Ugarte. Esto es lo que genera un equipo tan reconocido como Boca Junior. Esperemos, como lo decía Roberto Carlos, que mañana Nacional Potosí haga respetar la localidad. Esto y mucho más tendremos en esta edición, porque al día está de impacto. Tercer día de búsqueda de Odalís. Aún no hay pistas de dónde pudo estar Odalís después de que su novio la dejara en los Yungas tras una pelea. Desde el pasado sábado en la noche, ella está desaparecida. Parzo será algo sospechoso porque no saben dejar ese tipo de prendas. Estamos en Tocaña. Este es el último destino que tuvo la pareja. Les hablamos de Joel y de Odalís, mujer que aún está siendo buscada por la policía. Personalmente no la he visto, y eso que he estado moviéndome en diferentes espacios. El museo, por ejemplo, es un espacio más privado, pero tampoco no recuerdo haberla visto. Sí, el día domingo en la mañana llegó su mamá hasta por acá, y justamente estábamos conversando con ella. Y a partir de ese momento, inmediatamente hemos reportado, obviamente, mediante nuestros grupos de WhatsApp que tenemos en la comunidad, para ver si alguien tal vez ha visto a esa persona, o a esas dos personas. Pero nosotros como comunidad, como decían también... Estamos conduciendo un proceso investigativo, el cual pretende precisamente cerrar el área de búsqueda. En una primera instancia... ...resultado no hemos podido ubicar a Odalís. Sí, por el momento todavía continuamos con el personal de la FELCC, que todavía continúa realizando los trabajos investigativos, para poder determinar los puntos donde podríamos continuar con la búsqueda, ¿no? Caso contrario, vamos nosotros a realizar la búsqueda de todos los lugares posibles donde se necesite realizar el trabajo. Al día investiga, está recorriendo lo que ha sido, por lo menos, lo que creemos, los últimos pasos de Odalís, justamente allí, en Los Yungas. En este lugar donde ella ha estado este sábado, según nuestras investigaciones, el pasado 30 de marzo, participó de un evento en el Centro Cultural de Tocaña, y estas son las imágenes de lo que pasó allí ese día. Allí, por lo menos, estaban reunidas unas 150 personas. Esta es una actividad tradicional que se presenta en este sector. Odalís estuvo en dicho lugar hasta las cinco y media de la tarde. A partir de entonces, no se sabe más de ella. ¿Qué ha ocurrido en el trayecto a Yolosita? Es algo que las autoridades están buscando dilucidar. Y seguimos hablando de la desaparición de Odalís. Estamos en vivo en el Tribunal Departamental de Justicia con Giovanna Cárdenas para ver qué sucede en el lugar. Giovanna, buenas noches. Enseguida, enseguida. El Tribunal Departamental de Justicia con Giovanna, se presenta en el programa de Justicia con Giovanna Cárdenas para ver qué sucede en el programa de Justicia con Giovanna Cárdenas. El informe de revisión, de la resolución de revisión, ha sido suspendida la sesión esta jornada debido a la falta de quórum. Sin embargo, esto no altera la agenda programada para el proceso de preselección de precandidatos al órgano judicial. Toda vez que la resolución del recurso de revisión deberá ser elaborado hasta el 6 de abril para posteriormente enviar el informe de los postulantes habilitados a la siguiente fase que es la de evaluación de méritos. En Oruro, la instancia competente aceptó la solicitud de revocatorio para el alcalde y concejales de los municipios de Oruro. Estamos en puerta del Tribunal Departamental Electoral de Oruro. ...a nuestro criterio ha presentado el ciudadano Gustavo Pedro Ayma Choque-Naira como nueva solicitud para revocar esta vez, ya no a la asamblea, sino al alcalde municipal de Oruro y también a los concejales municipales de los 11 concejales del municipio de Oruro. Entonces, el tratamiento de este ciudadano es lo mismo que el anterior. Se tienen que notificar y hoy justamente están en el proceso de notificación. En este momento, seguramente con la notificación, a partir de ese momento cose los 90 días para este ciudadano, para que pueda el ciudadano hacer llenar los libros correspondientes en todo lo que es la jurisdicción municipal de Oruro. Si ellos cumplen con ese porcentaje del 30% y cómo corresponde, obviamente, este procedimiento, según el informe técnico de TIC, Secretaría de Cámara, se procederá como dispone la notificación. Entonces surge la iniciativa de mi persona, efectos de poder revocar al alcalde, diciendo que de gestión no podemos hablar mucho. Entonces, bajo ese antecedente, pues mi persona tiene la iniciativa de promover este revocatorio, siendo que hemos cumplido todos los requisitos. Nos encontramos en el gobierno autónomo municipal de Oruro. El alcalde ya ha sido notificado porque es una segunda revocatoria para su mandato. ¿Qué es lo que decía la principal autoridad del municipio? Sí, ayer nos han notificado, inmediatamente la notificación, el secretario jurídico ha dado a conocer lo que indica las normas que manejan. Entonces, si esto corresponde y si es constitucional, solamente nos queda acatar estas disposiciones del Tribunal Supremo Electoral. Y lo que le respecta al Ejecutivo es seguir trabajando por nuestro municipio. Y quiero decir algo, porque en la Asamblea Legislativa Plurinacional hablan con mucha cautela diputados de oposición y del oficialismo por relación a posibles candidatos con miras a las elecciones del próximo año. Efectivamente, creemos que acá dentro de lo que va a ser este Congreso, nuevamente, quienes van a definir la decisión de ser de quien sea presidente nuevamente en la dirección nacional, van a ser las bases, los militantes en la parte orgánica. Ellos son los que van a definir seguramente en el Congreso o en el segundo Congreso que se va a llevar en estas fechas. Para las internas abiertas, hay muchas voces que están aprobando ellas. ...de oposición, por lo menos ya barajan nombres de distintas personalidades del ámbito político que podrían ser los partícipes de lo que ellos van a denominar candidatos de las preprimarias. Bueno, dentro de lo que es el movimiento socialismo, nosotros tenemos ya el candidato que ya ha sido incluso nominado, que ha sido pedido a través de las bases, a través de las organizaciones. En el movimiento socialismo está nuestro compañero Bayón Moralzayma. Creo que están dejando a un lado atrás al señor Carlos de Mesa. No hemos visto el capitán Lara, has podido escuchar, como también... ...y entre otros que seguramente van a salir a la palestra política. Evo Morales no puede volver a ser candidato, hay una sentencia constitucional que no se lo permite, así que él queda al margen. Luis Sarr se parece que no encuentra hasta ahora una sigla política, el Tribunal Supremo Electoral prácticamente no le va a otorgar la sigla del MAS. Entonces Luis Sarr también puede quedar vetado. Ahora, con respecto a la oposición, nosotros consideramos que es el mejor momento y un momento histórico para ganarle al masismo... ...pero esto se tiene que desarrollar a partir de la unidad de los mejores cuadros de la oposición. Para legisladores del movimiento socialismo hay quienes ya tienen claro y definido el nombre de quién podría ser su futuro candidato. Ya tenemos la participación entusiasta y militante, militante en el sentido de la causa, ¿no? No de partido, de varias personas, personalidades que ya han anunciado sus candidaturas. Sí, como Carlos Bert, como Antonio Sarabia, como Amparo Vallivian, como el señor Cuellar de la Universidad de Santa Cruz. Al principio estaba, ahora lo está revisando, pero no sé bien si está adentro o afuera, pero ahí está, como que en la puertita. Y varios más, ¿no? Agustín Zambrana del búnker. Entonces, este es un proceso que va cobrando mucha, mucha fuerza. Sin embargo, hay quienes todavía consideran que es a priori el hablar de ese tema y que sean las bases quienes deben definirlo. Hoy todavía dejaremos a los que quieran adelantarse a correr, pero nosotros todavía no podemos dar un no. Y en Cochabamba se informa de que Evo Morales no está dispuesto a perder la sigla del MAS y que por ello están también dispuestos a convocar a un nuevo comandante. ¡Gracias! 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 La reunión de emergencia del Comité Ejecutivo de la Dirección del MAS, reunidos acá en las seis federaciones del trópico en Cochabamba, ha decidido convocar a un nuevo congreso que corrija las observaciones del congreso en la UCAEñe. Estamos cumpliendo disciplinadamente las normas del Tribunal Supremo Electoral, aunque nosotros hemos cumplido. Sería otra vez comentarles, pero respetamos que son jurídicas del Tribunal Supremo Electoral. Evo Morales ha indicado que respetarán la combinatoria del Tribunal Supremo Electoral. En 25 días darán a conocer hora y fecha del nuevo congreso para evitar justamente que la sigla del MAS esté en riesgo. Es decir, vamos a cumplir. En 25 días hay que convocar. Pues somos muy orgánicos. Hemos decidido por unanimidad convocar al congreso del MAS y que se esté cumpliendo la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Todavía no se ha definido la fecha, ¿no? Pero lo que sí se ha hecho conocer en este momento ha sido, pues, lo que se va a llevar el congreso, evidentemente, cumpliendo las normas del Tribunal Supremo Electoral, ya que nos ha combinado. Entonces, recalco una vez más, esto ya es una instrucción también, por supuesto, de una sala plena. Entre tanto, el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo ha asegurado que Evo Morales está totalmente habilitado para ser candidato. Evo está total y plenamente habilitado a nivel constitucional, a nivel convencional, como se explica. Y sobre la figura de la reelección presidencial discontinua, la Corte señala que no es materia consultada, que no es materia de tratamiento de la opinión consultiva, y lo que no está establecido es la reelección presidencial discontinua que está admitida en todos los estados parte de la región. Totalmente claro que el presidente Evo Morales está totalmente habilitado porque no hay ninguna normativa, no hay ninguna ley que restrinja su derecho a ser electo, a ser candidato a las elecciones 20-25. Planteamos abiertamente y de manera fraterna a un debate, un debate público. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que preparar? Ha hablado la vocal... ...de alcance nacional legalmente... ...a la fecha a elecciones primarias de las organizaciones políticas, y en el país tenemos 11 organizaciones políticas legalmente reconocidas, quienes pueden llevar adelante o ser parte de estas elecciones primarias, donde elijan a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. ...y ya tenemos que empezar a pensar en el ente... ...debería realizarse entre diciembre de 2024 y enero de 2025. La policía continúa en la búsqueda de al menos 10 reos que fugaron de la cárcel de Uncía en semanas pasadas. A nivel nacional se está realizando un plan de búsqueda de todos los prófugos para proceder, en este caso primeramente en la localización, en la búsqueda, localización y posterior recaptura. Actualmente, tanto las unidades de inteligencia, las unidades de investigación continúan con el trabajo de recaptura. Seguramente, en el transcurso de la semana o de los días vamos a proceder a recapturar al total, en este caso de 10 personas que continúan todavía prófugas, ...que seguramente se encuentran en algunas ciudades capitales o provincias. ...se presenta con síntomas similares a los del dengue, tales como dolor de cabeza, las cefaleas, fiebre, dolor muscular y articulares. Sin embargo, y esto por favor le pido que tome mucha atención, la autoridad aclaró que el oropuche se caracteriza por un dolor de cabeza más intenso y que en ocasiones no cede con los antiinflamatorios comunes. Si bien la enfermedad no ha demostrado ser mortal, se presenta una alta tasa de morbilidad, por lo que están recomendando a la población que acuda de inmediato a un... ...el brote de oropuche en Bolivia hace unas semanas atrás se ha presentado primero en Santa Cruz y hoy ya está en los yungafaseños. ...se informa a la población en general que tenemos una cantidad total de... ...reportada de casos de 22. ...el... ...y en el cual se observa un elevado índice de infestación vectorial mayor al 50% de lo que es el domicilio. Se realizó lo que es la petrolización de las reservas de agua, se realizó la fumicación con bloqueo de pozos, se realizó la capacitación al personal de salud sobre actividades a realizar. ...el urbuchi no ha demostrado mortalidad... ...que pasó en Turquía, un incendio dejó hasta el momento la cifra de 29 personas muertas sucedió en una discoteca. El local se encuentra bajo un edificio residencial de 16 plantas en el distrito de Besiktas y aunque el incendio... ...hay familias que están reclamando, hay una familia que está reclamando por este vehículo. Enseguida le vamos a contar las investigaciones que estamos haciendo porque el Dignesía no descansa. Y nuevamente con nuestra señal desde el Tribunal Departamental de Justicia, Giovanna Cárdenas, ¿quiénes protestan y qué es lo que piden? Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Estamos justamente en este lugar donde se está llevando adelante la audiencia de medidas cautelares del enamorado de Odalís. Él ha sido imputado en las últimas horas por el delito de tráfico de personas, ya que aparentemente se habría encontrado algunas contradicciones en las declaraciones... ...que le habría dado a las autoridades que investigan este hecho sobre la desaparición. Bueno, estamos con la hermana Marilín, bueno, ahora se lleva adelante la audiencia cautelar. ¿Qué novedades más ha podido dar a conocer el enamorado de su hermana? No, la verdad que no, desconocemos lo que... Desconocemos realmente lo que sí estamos... Nos dijo el abogado es que él quiere salir, quieren que le dé prisión domiciliada, domiciliaria, pero no está bien. Él está moviendo sus influencias ya que su mamá y su papá... Su mamá es médico militar y su papá es médico y tiene bastante influencia. ¿Qué tiempo Odalís se enamoraba con este muchacho? ¿Hay antecedentes de violencia tal vez? No, no, ignoro que tenga antecedentes de violencia. Sí, ya han enamorado siete meses casi ya, desde agosto enamoraron ellos. Pero jamás ella me comentó a mí de que había alguna violencia o algo. Estamos viendo, me dijo, porque ella es mamá y me dijo, ¿sabes qué? Voy a ver, voy a ver cómo es todavía. Es reciente nuestra relación. Bueno, ustedes, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con Odalís? ¿Qué es el último contacto del fin de semana? Yo la vi el día jueves. Nuestros niños están en el mismo prekinder. Entonces, cuando le estábamos dejando, yo la vi y le dije, me dijo, primita, si demora un poquito, le reconoce, debe decir, yo le recojo. Fue lo último que me dijo ella. Fue lo último. Como le digo, ella es una mamá excelente. Es una mamá, aquella mamá que le lleva, que se disfraza de pirata por su hijo. En Halloween y vienen aquí. Ese tipo de mamá es ella. Jamás dejaría a su hijo. Es su adoración. Es su adoración. Y este mes, al próximo mes va a cumplir cuatro añitos él. Y él sigue esperando a su mamá que llegue. Ella cuando, en Semana Santa, con huevitos se lo prepara para que él vaya descubriendo dónde están los huevitos. Ese tipo de mamá no hay. Ese tipo de mamá es ejemplar para que desaparezca de esta manera. No es ella una persona. Ella estudió, salió adelante por su hijo. Está ahí, si pueden ver, salió adelante por su hijo. Por favor, por eso yo le pido justicia. Que no salga, hasta que diga la verdad, hasta que aparezca mi prima. Por favor. Se les continúa necesitando a búsqueda para poder encontrar a Odaliz. Lo que pasa es que él está dando muchas versiones. Incluso los mismos bomberos nos aseguran de que no se puede. Dice un lugar, te dice, no, 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 no era aquí. Era a este lado. No era aquí. Entonces no da datos exactos para poder nosotros incluso ir y buscar. Porque el día lunes fuimos como familia a buscar en todo lado. No da datos exactos. De esa manera no vamos a poder encontrarla. Además, él asegura que se han peleado a las seis y media. Ahora dice que era la madrugada. No era. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Bueno, prácticamente la familia está desconsolada. Está todavía con la esperanza de encontrar a Odaliz. Continúa en esta ardua búsqueda. El pedido de ahora es justicia. Ya que se desarrolla esta importante audiencia en medidas cautelares. En el que la justicia determinará cuál será la situación legal del enamorado de Odaliz. Y estaremos pendientes a que concluya esta audiencia cautelar de Joel. El novio de Odaliz que sigue siendo buscada por la policía. Bien, amigos, vamos a hablar de la historia de Virginia, una joven madre que está atravesando un momento muy duro, Miriam. Difícil, ¿sabes? Ella tiene epilepsia desde los 16 años. Le voy a contar a grandes brazos. Gracias. Estamos en la zona de Sopocachi y vamos a visitar a una madre de familia que hoy necesita de toda nuestra ayuda. Le cuesta abrir, ¿no? A ver, vamos a ayudarla. A ver, un poquito para atrás. Usted es madre y padre para su... No, 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 no ...hiernas primero, y luego empezó ya los intestinos, o sea, los órganos, que era como la vejiga. Ya no he podido entrar a hacer pis normal, ¿no? Por eso tenemos esta... Me hicieron una fístula, o sea, soy portadora de talla, está en la parte del estómago. Y cuando se trata de hacer la limpieza, prácticamente lo hace con una manito. Sí, lo hacemos así, lo barro así, y empezamos a amontonarlo y mis hijos lo alzan. El lugar donde vive Doña Virginia y sus dos pequeños prácticamente es un lugar muy precario. Como ven, duermen en dos colchones, acomodados en el suelo. Acá debe entrar la mamá y deben entrar los dos pequeños. Vemos que no hay muchas frazadas para poder abrigarse del... ...hemos tomado un tecito, mis hijos se fueron así al colegio... ...y días que no comen. ...hemos tomado un tecito lleno. ¿A qué oficio se dedica? Yo sé para televisores. ¿Ya? ¿Qué tiempo ya no está trabajando? Este taller ya es tres meses que no estoy abriendo. Actualmente usted necesita ayuda para los medicamentos. Sí. ¿Cuánto le cuesta? Cada pastillita cuesta 22 bolivianos del Copodex. ...con cada 12 horas tomándolo. Esta última vez me han aumentado. Estaba cada 12 horas, ahora estoy cada 8 horas. ¿Para qué se le sirven esos medicamentos? Para las convulsiones. ...que el taller crezca por ellos, porque yo quiero darles un mejor futuro a ellos. Quiero que estudien... ...que el taller crezca por ellos, porque yo quiero darles un mejor futuro a ellos. También herramientas para que mi mamá pueda volver a trabajar. También víveres, también pañales y también ropa. El caso de doña Virginia prácticamente nos llega al corazón. Es una madre muy luchadora, que a pesar de sus problemas de salud, de las limitaciones que hoy tiene, se busca maneras para salir adelante, admirable. Apelamos a su buen conocimiento. La gente de buen corazón, que me ayude, que me ayude con un granito de arena, con lo que puedan, es bienvenido. A ver, ahí veíamos a esos dos campeones, que están apoyando a la mamá, que se van al colegio con un tesoro. ...de discapacidad. Claro. Para ver si modifican o no la dosis Porque ella tiene ganas Se ve, se da modos con una sola mano Seguir reparando los televisores Pero lastimosamente las fuerzas Y se tienen que prestar dinero a veces para dar alimento a sus hijos Exacto, por eso cuando le dijimos que viven en una condición precaria Hay que ponerse en el lugar de... ...a caer, no lo va a hacer porque tiene ahí dos pilares Que a su corta edad están asumiendo responsabilidades Muy fuertes, muy fuertes Ella no se va a dejar caer Y nosotros no vamos a dejar tampoco que caiga Y pueden ayudarle tal vez una cama Alimentos Claro, una frazada Que la vea también un médico Hay que estar controlándola constantemente A sus niños también Es decir, hay que mejorarle absolutamente todas sus condiciones Ayúdenos por favor, tome Sáquenle una foto a la pantalla Ahí está el teléfono La fotografía es estadística La fotografía es el Virtual zámona Donde nos necesites Al día, investiga Al día estoy investigando un caso que nos ha sorprendido Porque sí, se robaron Una ambulancia del garaje de la Caja Nacional de Salud ¿Quiénes se robaron? ¿Cómo? Del mismo garaje de la Caja Nacional Le contamos una historia Eran las 5 de la mañana cuando se alertan y se dan cuenta Que la puerta del garaje no tenía ningún tipo de seguro Minutos después, notan la ausencia de uno de los motorizados Es una ambulancia la cual, se dice, ha sido sustraída De dependencias de la Caja Nacional de Salud En su policlínico, SINFA Están moviendo paradar con el paradero de este motorizado sustraído Pero no es la única ambulancia que actualmente es buscada por DIPROVE También hay otra que fue sustraída el año 2022 Acá los detalles En un ratito nos han robado la ambulancia Vine con la ambulancia a esta parte Que es a dejar un paciente Y le acompañé un momento Se robaron una ambulancia similar a esta Acá en la ciudad de El Alto Una de las piezas fue reconocida por el propietario Después de ver una nota que realizó la red Bolivisión La ambulancia ha desaparecido Entonces, y mi chofer ya llegó con ese cuento Que se ha desaparecido Entonces, había una señora que ha dicho eso, ¿no? De Bolivisión, entonces ¿Qué pieza de su ambulancia, de su vehículo usted reconoce? El destillador El destillador estaba raspado del centro En su pucache le solicitaba al teniente Zanga Él había estado el encargado de la investigación ¿Y a qué le dice el teniente Zanga? Me dice teniente Zanga Ya no vas a encontrar Porque eso está ya charqueado Que... ...el momento en que se roban la ambulancia El pasado 8 de septiembre Lo que no se conoce hasta ahora Es que dónde fueron a parar estas imágenes Esa es la preocupación de los propietarios Y del mismo conductor Que se acerca Que se acerca la auto Y desaparece de ahí Se cambia el ángulo Esa cámara Esa imagen En todo caso DIPROVE entregó esas imágenes DIPROVE entregó con... ...a Fiscalía Dos CDs Dos CDs Y ahí desaparecieron las imágenes Lo que nos decía Las investigaciones van a continuar Y dar con el paradero de este vehículo Y también con los autores de este robo ¡Gracias! Donde nos necesites Es lo más raro, que nunca sabe desaparecerse así Franklin Tito Casas lleva más de 10 días desaparecido Sus familiares llegaron desde el departamento de La Paz Para iniciar una incansable búsqueda Pues al observar que sus pertenencias continuaban intactas en su dormitorio y en su taller La preocupación se hizo aún mayor Está su bicicleta, es como si digamos se hubiera levantado en la mañana a trabajar Y así se fue, así nomás, tampoco digamos ha llevado cosas, nada Así como para decir si ha ido de viaje, no salió de aquí, de Tarija No nos vamos a ir hasta encontrarlos, sí o sí tenemos que encontrarlos Porque no es de desaparecerse así Sí, por favor hermano, de verdad, no sabemos ya qué hacer No sabemos dónde ir a buscarte No sabemos si te vamos a encontrar por ahí Si te han hecho algo, por favor alguien Si tienes referencia, no se pueden llamarnos a nosotros Por favor, nuestros números son 6063-1686-795-54-180 A esos números nos pueden llamar, por favor cualquier persona que tenga referencia Muchas gracias Victoria Alpiri Estoy hablando de dos nenas de 15 y 12 años Desaparecieron del centro de acogida para víctimas de trata y tráfico de personas De la localidad de Coroico Desde entonces no hay noticias de ambas menores Si usted las ha visto o si tiene datos de su paradero Por favor comuníquese a los teléfonos que se ve en pantalla Si tenemos ahí el teléfono, por favor, para que usted pueda llamar Sáquenle una fotito Estamos hablando de Isabel Mamani Mamani Y de Paola Victoria Alpiri Lucero La creatividad de los traficantes de droga no tiene límites En Cochabamba descubrieron una serie de juguetes Juguetes infantiles Algunos superhéroes, muñequitos Que tenían en su interior cocaína Pretendían heriarla por currir a Colombia Son cinco muñecos de Marvel que estaban siendo enviados hasta Colombia Narco juguetes La viveza y la perspicacia de los traficantes no tiene límites Estos muñecos de acción intentaban ser enviados hasta Colombia La imaginación no tiene límites Los narcotraficantes están utilizando diferentes Enviados hasta Colombia El destino final Todos estos muñecos pretendían ser enviados por Cusir Pero ¿Quién los envía? ¿Quién realiza el control? Las personas que son abordadas por traficantes Con la excusa de que no tienen el carnet de identidad Que se habían olvidado y que necesitan enviar un paquete Una caja, un sobre, etc. Y recurren a personas a veces de escasos recursos Y les ofrecen algún monto de dinero para que ellos puedan hacer el aforo Con su carnet de identidad y puedan enviar este tipo de encomienzo Paquetería a otros países Trabajo artesanal y muy minucioso el que realizaron con estos muñecos los traficantes Los mismos que intentarían buscar una ruta para poder enviar esta sustancia controlada Lo calificamos como un trabajo artesanal O sea, están bien hechos que ellos hayan estado haciendo la prueba Digámoslo así, probando algún tipo de ruta Para poder llegar hasta otro destino con una cantidad o un cargamento mayor Estaban probando probablemente la capacidad que tiene la policía Y la Fuerza Especial de lucha contra el narcotráfico Para poder detectar ese tipo de envíos Salió de nuestro país y que llegó hasta la Argentina Hoy la Fiscalía de Sustancias Controladas Ha confirmado la operación desarrollada junto con la Fuerza Antinarcóticos Logrando el secuestro y presentado de 43 vehículos de alto costo Entre ellos 21 buses de transporte internacional El fiscal Rubén Ordóñez ha ratificado la acción de intervención A oficinas de transporte en la terminal Bimodal en Santa Cruz Donde se secuestraron los motorizados y la documentación Además, la obtención de imágenes de seguridad Tras la detención de dos choferes y la incautación de cocaína en Argentina Esto es lo que se hizo hasta ahora Pero vienen más acciones y la Fiscalía indica que es lo más importante Estamos hablando del microaspirado a todos los motorizados En busca de la desarticulación de esa organización internacional de narcotráfico Que ya venía operando hace un tiempo en Santa Cruz de la Sierra En Santa Cruz comerciantes y transeúntes vivieron un momento de espanto Tras encontrar... En uno de los contenedores de basura del tercer anillo externo de la avenida Mutualista Una mujer encontró parte de una pierna humana en el interior del basurero Y cuando vinimos a contactar, porque la señora dice Va a decir que han botado unos restos de personas Vinimos a ver, evidentemente es cierto, ¿no? Entonces, es de una persona mayor Un pedazo de pierna con un pie y tal, ¿no? Entonces, bueno, no lo han llevado a donde corresponde, pues, ¿no? Al contenedor un resto de seres humanos Eso es lo penoso que se puede dar y sospechoso, pues, ¿no? Entonces, pedimos nosotros siempre que la gente pueda que vea Que no haga eso, pues, ¿no? Que se ha llamado a la policía Sí, se ha llamado a la policía Está viniendo homicidio a ver, o sea, el pierna, ¿cierto? A ver, le voy a contar algo Porque en Santa Cruz el conductor que protagonizó un accidente En el que una menor de tres años ha perdido la vida Y otra se encuentra, además, hospitalizada Este conductor aún no ha sido puesto ante encuesta hotelar Se espera que el próximo miércoles y mañana Se lleve a cabo una audiencia Por los delitos de omisión y lesiones graves y leves En accidentes de tránsito Hay que recordar que estas dos menores Se encontraban acompañadas de su abuelita Cuando el conductor se subió a la acera Y las atropelló Su test de alcoholemia dio positivo Y seguimos hablando de este accidente Protagonizado por un irresponsable conductor La menor, que sigue siendo atendida en un centro médico Aún nos hable del fallecimiento de su prima La niña de ocho años permanece internada En una clínica privada ubicada en la zona del tercer anillo Avenida Tres Pasos al Frente Su salud mejora Sin embargo, la familia necesita ayuda económica Para poder cubrir los gastos médicos El SOA no quiere cubrir los gastos Porque este señor estaba en estado de ebriedad Por eso no quiere cubrir Entonces necesitamos la ayuda de la población ¿Cuál es el estado del informe que le ha dado el médico? Dulce María está bien Gracias a Dios Está bien, bien estable Ella está respondiendo bien Recientemente hablé con ella Y ella me pregunta por la más pequeñita ¿Le ha dicho la situación? No Los doctores dicen que con psicólogos Entonces no le hemos dicho nada Tratamos de cambiarle el tema Hablarle otra cosa Pero yo sé que ella está muy afectada con todo esto La señora Ruth se encontraba caminando junto a sus dos nietas Por la calle 2 del barrio Libertad Zona de la Villa Primero de Mayo De repente, observan que un vehículo circulaba con exceso de velocidad Deciden subirse a la acera Sin imaginarse que el conductor se encontraba O escuché un grito nomás y salí Solamente vi a las dos niñas A la más chica con esta parte ya sangrando Muchas gracias porque fue muy divertido e interesante Sobre esta campaña Y yo sugiero que puedan ir a más escuelas para aprender esto Y así compartir con la gente Exigiendo la mejora en los servicios de salud Pobladores de Pucarani Ayer bloqueaban la circulación del paso vehicular En la ruta a Copacabana ¿Qué es lo que sucedió? Su pedido dio resultados Presten atención Como gobierno municipal Tanto con nuestras organizaciones sociales Hemos tenido audiencias con el ministerio Y en el cual hemos solicitado el equipamiento correspondiente Hemos solicitado lo que es el personal Y hasta el momento no nos han escuchado Entonces por lo tanto En este cabildo abierto estamos exigiendo De que nos puedan equipar de manera urgente Nos puedan corresponder lo que es el personal Desde recursos humanos que necesitamos el segundo nivel Hemos llegado al hospital de segundo nivel Acá del municipio de Pucarani Vamos a conocer cuáles son las condiciones En las cuales actualmente se encuentran Como hospital de segundo nivel En nuestro área de emergencia Tenemos seis cubículos De los seis cubículos Tres están trabajando en estos momentos Pero la realidad de nuestro hospital es que nos falta Por ejemplo, ¿qué nos falta? Aquí nos falta lo que son equipamientos Monitores para salas de emergencia Monitores entre equipos, por ejemplo Para lo que es el área Directamente cuando hay un paro cardíaco Nosotros estamos trabajando en este hospital Con lo que es el SUS Entonces en la normativa nos indica Que debemos usar lo que son los medicamentos Según la lista esencial del INAME Y acá sí contamos con los medicamentos esenciales Ahora son ciertos medicamentos Que tal vez nos hacen falta Por ser en caso de las especialidades Para hacer las intervenciones que se realizan Nos falta el recurso Recurso humano en este caso Los profesionales ¿Qué profesionales harían falta para la atención? En un hospital de segundo nivel Por lo menos tenemos que tener cuatro especialidades básicas Uno lo que es la parte de cirugía general Anestesiología, gineco-obstetricia y pediatría En estos momentos Para un funcionamiento de un hospital De domingo a domingo Las 24 horas con los especialistas Por lo menos deberíamos de tener cuatro especialistas O cuatro profesionales De cada servicio que les había mencionado Cuatro cirujanos, cuatro anestesiólogos Cuatro pediatras, cuatro ginecólogos obstétricos ¿Cuántos tienen al momento? Todavía solo tenemos uno de cada servicio Siempre hace falta los medicamentos Que hay veces cuando ha habido esta enfermedad Del COVID Que ha pasado Se ha colapsado con la enfermedad Que ha pasado Necesitamos muchas medicinas Como también personal de salud Más equipamiento Aquí tenemos de las comunidades También que necesitan Hay niños que tenemos aquí Como dice también aquí Más equipamiento Que laboratorios Medicinas Tantas cosas Hay ciertas falencias en el hospital Que no tienen Por ejemplo Ahorita laboratorios Muchas veces por tomografías Bueno prácticamente Yo soy Me he posicionado en gestión 2021 Desde esa fecha Vamos solicitando audiencias Hemos tenido audiencias Nosotros también Pero sin embargo No hemos sido respondidos De manera efectiva Y eficiente Entonces en ese sentido Desde gestión 2021 22, 23, 24 Entonces en ese sentido Los pobladores dicen Que es el momento De que nos puedan Apoyar con el equipamiento Y con el personal especializado Estamos dando 72 horas Si no somos escuchados En 72 horas Nosotros vamos a tomar Las acciones de medida Como el bloqueo de caminos Ya se ha organizado Nuestras autoridades centrales El comité de bloqueo Entonces en ese sentido Pucarani está en estado De emergencia Ahí estaba la media depresión Y bueno Si tuvieran que salir En bloqueos En el resto del país Para un mejor servicio En salud Barrios, calles, avenidas Municipios Todo estaría bloqueado Pero también hay un detalle Están ellos exigiendo Algo que es justo Tener un hospital Que esté mejor equipado Que tenga buenos profesionales No tienen profesionales En las especialidades básicas Pero es una falencia Que no solamente es en Pucarani Claro Es en varios hospitales En varios lugares del país Pero para Pucarani Por favor Hay que atender urgentemente Aquella necesidad Incluso dicen que tienen solamente Los medicamentos básicos Pero para especialidades No hay Es una triste realidad Lastimosamente a nivel nacional Y el solo hecho Y a mí No me voy a cansar De hacer hincapié en esto De que la gente enferma Tenga que ir Desde las 2, 3 de la mañana Hacer una fila En la calle En la lluvia En el frío Para conseguir una ficha Que a veces ni siquiera La consigue Y tiene que volver al decidente A ver Y te digo una cosa Yo te apuesto Que muchas personas De Pucarani Tienen que venir hasta La Paz Para ser atendidos Porque en Pucarani No pueden Por falta justamente de eso Falta de equipos Falta de médicos Falta de medicamentos Esto está confirmado Mañana comienza El paro médico De 48 horas En todo el país El colegio médico Ha señalado Que sigue en contra Del proyecto de ley Que obligaría A todas las personas A una jubilación Forzosa A los 65 años De edad previa Evaluación médica La presidenta De este gremio Ha señalado Que los servicios De emergencia Atenderían con normalidad Pero no habrá consultas Ni cirugías programadas El proyecto de modificación De la ley de pensiones En su artículo adicional Único Establece la jubilación A los 65 años de edad Y en caso De que los asegurados Quieran seguir trabajando Tienen que someterse A un examen médico De actitud física Y mental Señores Para este miércoles Y jueves Es inevitable Este paro médico Acataremos Pero se suspenderá La atención De la consulta externa Mantendremos La atención De la emergencia Reforzada Se realizarán Las cirugías Que ya estuvieron Programadas Para esos días Pero no se programarán Más El día jueves Vamos a realizar Atención gratuita Nos vamos a movilizar Todos los profesionales Los trabajadores Para poder llegar A cada uno De los centros hospitalarios Y brindar esa atención Porque somos conscientes De lo que estamos Atravesando en Santa Cruz Y eso también Lo harán En cada uno De los departamentos Porque el mensaje Que se quiere dar Es no desatendemos La atención De nuestro paciente De nuestra población Cuando la precisa Sabremos de esta manera Cómo vamos a explicarle A cada uno De ellos Si vamos a estar En las movilizaciones Vamos a explicarle A nuestro pueblo Por qué estamos parando Poco a poco Paso a paso Vamos mejorando Las condiciones de vida De la señora Susana Susanita Como le gusta Que le digan Un censista La descubrió en el censo Nos mostró La precaria situación En la que vive Y ahora El Ceresi Se comprometió A ayudarla Quiere saber cómo Yalmar Sánchez Nos cuenta la historia Y como ya es característico Al contar las grandes historias En los noticieros al día Estamos de seguimiento Acerca del caso De la señora Susanita Venimos al servicio De registro cívico A ver qué podemos hacer Con sus documentos Porque ella No los tiene Y a ver qué dicen Las autoridades Yo le espero Gracias La directora ¿Cómo está? Buenos días Un placer conocerla Gracias Gracias director Nosotros hemos venido Para conocer tu historia Tenemos esta Bien que has venido Dice Bien que has venido Más bien Y esto es papa Todos estos surcos Que usted ve Nos han dicho Que no tienes Carne de identidad Ay bueno La verdad Mucha tristeza Sí la verdad Que tengo una debilidad Por el adulto mayor O sea realmente Es muy muy triste Que la señora Este viviendo así La señora Susanita En ese sentido Podemos Como institución Debemos comprometernos En este caso Para sacar Su certificado De nacimiento De la señora Qué alegría Nos está dando Directora Muchísimas gracias Entonces se puede Se puede hacer Se puede Vamos a hacer Tenemos un aliado Le cuento yo Que es justamente El censista voluntario José Luis Ya Quien está por el sector Es de lugar Me imagino Es de lugar Ah perfecto Debe conocer Además Necesitamos recabar La información De la señora Necesitamos Tener su nombre Completo Entonces vamos A tener que ir Vamos a tener que Estar ahí presentes Donde la señora Y lograr Que la señora Tenga su derecho A la identidad Nos vamos Y nos vamos Contentos Prácticamente felices Con una sonrisa La señora Susanita Va a tener Por primera vez Su certificado De nacimiento Esa sonrisa No tiene precio Sí Una semana Va a tener Su certificado Va a poder ya Hacer el cobro De su bono De su renta Va a poder tener Un ingreso más Y vamos a seguir Ayudándola En lo que se pueda Veíamos sus ollitas Sí Prácticamente el metal Se está deshaciendo ¿Cuántos años tendrán? Además hay médicos Que se han comprometido A ir a verla Para revisarla Porque hace cuánto tiempo Que no se la va a revisar Cómo estará Dicho que le duelen Sus huesitos Sus articulaciones Hay mucho que hacer Por doña Susanita Como también Hay mucho que hacer Por tantas personas De la tercera edad Que hoy Son invisibles Para la sociedad Exacto Y nosotros queremos En la medida De las posibilidades Visibilizarlas Para que ustedes Las conozcan Y puedan ayudarlas también Y todos Todos podamos Ayudarnos A tener una mejor vida Y que seamos Una mejor sociedad Exacto No cuesta nada soñar Exacto Y estos ensayos Que vamos viendo Rumbo al gran poder Van teniendo puntuación Quienes Hay atraso Hay tal vez Demora Hay baches Todo ello La asociación Va registrando Porque ojo Que a pesar De la fe y devoción Al señor Jesús De gran poder Así también Ellos van concursando Por un trofeo Vamos a compartir Esta nota Que hemos registrado Con los viajeros La paz charaña Adelante Estamos con estos ensayos ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cuántas fraternidades Tenemos para el día de hoy? Buenas tardes Comadrita El día de hoy Estamos con dos fraternidades Los viajeros La paz charaña En gran poder Y los vacunos Los diferentes ensayos Que hay De glamentos Y están viendo También el tema De mantener La esencia De la mujer de Pollera Sin alteración ¿Están viendo todo esto? Estamos precautelando Siempre Que no se distorsione Lo que es La imagen De la señora de Pollera Que es lo que nos diferencia Del carnaval de Oruro Pero no queremos Que se distorsione Esta moda Digamos Con zapatos de tacón O algunas concurses ¿Qué pasa si encontramos Por ejemplo Una fraternidad Que está yendo con tacos O está yendo Donde está rompiendo Lo que es la esencia ¿Hay descuento? La asociación Tiene sus normas Hay descuento Y hay llamadas De atención A la fraternidad Estamos las semanas A vivir esta promesa Y la presentamos Abrir, mayo Tenemos ya Todo ya previsto Estamos a dos meses De vivir la gran fiesta En honor A nuestro Tartista del gran poder Vamos a ir caminando Para ver Los bloques ¿Cómo van participando? ¿Cómo van ensayando? Si estos ensayos Realmente sirven ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cuál es el bloque? El bloque Alta generación Viajeros La Paz Charaña En estos ensayos Ustedes como bloque Van preparándose Van sacando nuevos pasos Van sacando tal vez Inumentar La verdad es que sí Somos muy devotos Del señor de gran poder ¿Cuántos pasos tiene? Tenemos siete Pero estamos ahorita En el ensayo Entonces estamos practicando Ahorita tres pasitos Para ver cómo nos va Y vamos a ir avanzando ¿Qué personajes son? Nosotros somos las chinas ¿Cuántas son en el bloque? Somos doce chinas Vamos a hacer Unos pasitos A ver el pasito A ver cuál es el Yo no creo que doy de China Al igual que los antiguos bloques Van preparándose para los ensayos Pero yo me encuentro Con un nuevo bloque Que se está participando A ver yo voy a destacar Por este lado Estamos con los viajeros ¿Es un nuevo bloque? Claro que sí Buenas tardes Un saludo muy cordial Sí es un nuevo bloque Que se llama S&S De la nueva generación Viajes de los pasito肉 Viajes de los pasos de año ¿Por qué se han animado A tener un nuevo bloque? ¿Querías hacer más independentes? Sí mira Esta iniciativa Son nacidos en el año 2021 Viajando al pueblo de Cicacica Ahora como nuevo bloque tienen que ir un poco más adelante, delante de los guías Claro que sí, este año nos toca estar detrás de los independientes De los guías independientes, pero ya al año vamos a entrar ya en concurso Y vamos a entrar ya en la elección y vamos a tratar de ganar y estar detrás delante de la banda Y tener mejor puesto Yo les dejo bailando, ahí están nuevos bloques que también van participando Que va a ser para este Gran Poder, rumbo al Gran Poder 2024 Yo me quedé con incógnita ahí, el mejor puesto es estar cerca de la banda ¿Será cierto? ¿No será cierto? Hay que ver, pues tal vez será el mejor puesto de los guías Tenemos que consultar a todos los fraternos quienes van participando ¿Dónde se baila mejor? Mañana vamos a conocer más detalles, chao, chao Expresiva ya, se vienen partidazos, partidazos Qué lindo el comienzo, felicidades soncichas del Tigre Felicidades 2 a 0, hicieron prevalecer el estadio Hernando Siles Insisto, que venga el equipo titular, el alterno, todo La cosa es ganar, y eso hicieron Así es Que le vaya bien a Nacional Potos Que así sea, así va a ser, así va a ser Llegamos al final amigos, un minuto para las 6 de la noche Y enseguida aquí en vivo Nos quedamos viéndote Nos vemos Mañana temprano Buenas noches Chao Buenas noches